Viaje con nosotros Y disfrute de todo al pasar Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar Viaje con nosotros y podrá encontrar Atractivos monstruos que les sonreirán Y disfrute del gusto que da Y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar En su viaje los romances abundarán Y en sus brazos los dragones se arrojarán Serán suyos Marlene y Tarzán serán suyos Quien compra nuestro billete compra la felicidad Con nosotros viaja el sueño y la novedad La alegría, la sorpresa y el carnaval Todos juntos iremos allá Todos juntos Quien compra nuestro billete compra la felicidad Viaje con nosotros si quiere gozar Viaje con nosotros a mi lugar Y disfrute de todo al pasar Y disfrute de todo al pasar Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar Todos juntos Y disfrute de las hermosas ¡Gracias por ver!